Aquí a la una y media de la mañana, una y media entre la una y media y las dos según los trascendidos y lo que hemos podido reconstruir con diferentes versiones, aquí terminó ese auto y aquí finalmente falleció Valentino Blas Correas. Hemos probado que no hubo intercambio de disparos. El hecho de que esta gente se haya asustado no es motivo que presione el comisario de disparos. Acá hubo un homicidio por la espalda, abusándose de cargo y utilizando un arma policial. Muestras desgarradoras de los allegados, de familiares, de amigos, de alumnos, de compañeros de Valentino Blas Correas muerto, asesinado por una bala policial. Porque hoy me va a doler, el año que viene, cuando sean dos años me va a doler y todos los días de la vida me va a doler. ¿Por qué te arrebataron la vida a quienes juraron protegerte? ¿Por qué no te atendieron en la clínica en tus últimos minutos de vida? ¿Por qué maltrataron a tus amigos de la forma que le hicieron? ¿Por qué no nos dijeron nada a mamá y a mí cuando llegamos y te vimos envuelto en esa bolsa blanca dentro del auto? ¿Por qué esa noche había tantas preguntas y pocas respuestas? ¿Por qué intentaron ensuciar la escena? ¿Por qué intentaron manchar tu nombre con mentiras? Mi deseo es que el juicio cuando termine se demuestre esto que vengo diciendo hace casi dos años. Acá hay un problema institucional y tiene que haber una decisión del gobierno de que esto cambie. Y en la mañana de hoy en los tribunales de Córdoba comenzó el juicio por el crimen de Blas Correa y allí estaba su mamá, su familia pidiendo justicia. También los amigos entre ellos quienes viajaban con Blas en ese automóvil, esa noche fatídica en la que la bala policial terminó cobrándose la vida de él. Esto pasaba en las inmediaciones de tribunales, así llegaba Soledad Lasiar y el resto de las personas. Acá la víctima no somos Blas y yo, la víctima son los cuatro chicos también de esta mierda que pasó. Y quiero que quede claro y que entiendan que yo voy a ser la primera gran defensora de ellos, porque ellos son como mis hijos y no voy a permitir que nadie intente de ninguna manera ensuciar absolutamente nada. Por eso les pedí que vinieran. Me parece que esta es la foto. Acá estamos a los que nos arruinaron la vida de por vida. Acá están sus amigos que mientras policías intentaban... De esta forma Soledad Lasiar se manifestaba instantes previos al ingreso a los tribunales de la ciudad de Córdoba, donde desde hoy y por los próximos meses, probablemente los próximos tres meses, se lleve adelante el juicio contra 11 policías que están acusados de haberle dado muerte a Blas Correas. El hecho sucedió hace dos años, en plena cuarentena, cuando con la excusa de frenar el virus se habilitó hasta esto. La posibilidad de que los policías dispararan armas de plomo para frenar a niños que iban en un auto y que se asustaron por un control policial. Vamos a los detalles del caso. ¿Por qué este caso toma tanta relevancia desde hoy y es mirado desde todo el país? Lo decíamos. Blas fue asesinado durante los primeros minutos del 6 de agosto del 2020, poco después de la medianoche, cuando con sus amigos evadieron un control policial. Iban a la casa de uno de ellos a jugar a la PlayStation. Los acusados son Javier Catriel Alarcón, de 32 años, y Lucas Damián Gómez, de 36. Eran policías. Fueron imputados como coautores de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por haber cometido el abuso en su función como policías. Los otros 11 acusados responden por toda la cadena de encubrimiento posterior y por omisión de los deberes de funcionario público. Cuatro de ellos además van a ser juzgados por falso testimonio. ¿Por qué se hace hincapié en la cadena de encubrimiento? Porque tras este hecho, tras haberle dado muerte a Blas Correas, los policías le plantaron un arma dentro del automóvil para simular una especie de tiroteo o de resistencia por parte de los chicos, algo que no había sucedido. Una situación que podríamos calificar hasta mafiosa. En lo que respecta al juicio, está previsto que se desarrolle con jurados populares y que dure aproximadamente tres meses. Habrá audiencias dos y hasta tres veces por semana. Algunos de los acusados hoy están presos, entre ellos los dos policías que están acusados del homicidio y los otros libres. Esto decía el fiscal del caso esta mañana. ¿Por qué el caso puede ser paradigmático? Estamos convencidos y en el debate se va a demostrar y después en la acusación que la prueba es contundente con respecto a ellos dos que vienen acusados por el delito de homicidio calificado por la calidad especial de los sujetos activos. Son funcionarios públicos, funcionarios policiales de la provincia de Córdoba, agravado por el uso de armas y además cuatro hechos de tentativa de la misma calificación legal. El parjuicio de los cinco que iban en el vehículo Fiat Argo. Doctor, ¿es muy importante la prueba que tiene que ver con la reconstrucción virtual del hecho? Sí, sí, sí. La verdad que es contundente en eso. La prueba no se basa en eso, en muchos más. Tenemos mucha informativa. Hay una gran cantidad que se ha valorado con respecto a las comunicaciones telefónicas, a todos los celulares secuestrados, a la del 101, a todos con la jefatura de policía, más toda la documental, más las filmaciones de los propios móviles y los domos de la policía de la provincia que están en la ciudad no llevan a ese grado de convicción suficiente. Los otros 11 policías, incluyendo las dos mujeres que estaban en el control, ¿podrían eventualmente ser condenados en qué rango de penas? Bueno, ellos están todos acusados, entre otros delito, el más grave encubrimiento calificado, por ser el hecho principal especialmente grave, y el rango de la pena por el momento, si se sostiene esta acusación, va de uno a seis años de prisión. ¿Plantaron un arma? Bueno, sí, vamos a demostrar que hay un arma, confesada además por una de las imputadas, que fue tirada a unos 300 o 400 metros del lugar de los disparos. Esto recordemos que fue en la avenida Villezárfiel, esquina Romagosa, y a la altura del avión que está cerca de la Plaza de las Américas, ahí tiraron el arma. ¿Un arma operativa? El arma se conoce como un... era operativa pero no estaba cargada, era un mamotreto que le llaman los mismos policías. Ahí está el fiscal y también tenemos el testimonio que es realmente escalofriante, del amigo de Blas, el que iba en el auto al lado de él. Que son, por supuesto, los testigos más importantes que va a tener esta causa a lo largo de las audiencias. Mateo iba sentado al lado de él y cuenta cómo lo vivieron. Pensaron que eran piedras que les estaban tirando al auto mientras Blas había sufrido un disparo de una bala de plomo que iba acabando con su vida en los minutos en los que él decía creo que con algo me pegaron. Nos acercamos al control, mi policía nos hace señas de que vayamos, habían cortado la calle y yo ahí agaché la cabeza, tenía miedo, pensaba que era un control normal pero por las dudas me asusté, la mataste. ¿Qué vieron? Y bueno, vimos que los dos patrulleros cortaban la calle, cuando el policía hace señas se escucha rápido un ruido del auto que acelera y unos disparos. Yo en el momento lo escuché como si fueran piedras que me pegaban en el vidrio, recién cuando llegué y me pude tranquilizar me di cuenta de lo que había pasado y le grabé el asunto. O sea, vos en el momento pensaste que eran piedras que les estaban tirando al auto, no que eran tiros. Claro, cuando yo miro para el costado veo que había gente y sentí que eran piedras, pensé que había gente que tiraba piedras, por el ruido que hacía cuando chocaba contra el vidrio. Cuando aceleramos, Blas me dice, me pegaron un tiro, me pegaron un tiro, pero se reía, se agarraba la espalda y se reía. Entonces no sabíamos si estaba jodiendo, si en realidad le habían pegado un tiro, si la bala era de goma, lo último que pensamos era que era. Una bala de plomo y que podía llegar a pasar algo grave. ¿Cuándo se dan cuenta que no era una broma? Cuando nos bajamos con Cristóbal, fuimos a la casa de un amigo que estaba esperándonos, la madre era abogada y nos dijo que no había forma de que sean balas porque la policía no podía hacer eso. Y después de estar esperando tres, dos horas, nos habla la hermana de chicos que conducía y nos cuenta que Blas había fallecido.